Bien, muy contentos, estamos muy ilusionados de lo que va a pasar el viernes Un trabajo a lo largo del tiempo que ha sido constante, ha sido pesado, hemos tenido presión Pero todas las partes afortunadamente nos unimos y bueno, se pueden lograr este tipo de cosas Entonces estamos muy contentos, muy ilusionados Primero queremos ganar el viernes en Ciudad Victoria, que es lo más importante Y luego venir a disfrutar de esta gran fiesta el domingo Bueno, ya las respuestas de la gente ya se está viendo en las calles Obviamente aquí tenemos afuera de la taquilla una tremenda cola, ¿qué es lo que le dices también a la afición? No, pues muy contento de la respuesta de la gente Sí creíamos que iba a haber una gran entrada, pero yo creo que vamos a estar desbordados por la gran respuesta No hay fila desde temprano, nos entregan un poco tarde la taquilla Entonces hay que atender a tanta gente, estamos un poco desbordados Le pedimos una disculpa a la afición, nos acaban de entregar la taquilla Yo sé que las demoras del tiempo no son las adecuadas y lo que la gente espera Pero bueno, con el avance de que nos vayan entregando las etapas del estadio y las taquillas Pues vamos a ir brindándoles un mejor servicio, que para eso estamos Sobre el club, ¿cómo se encuentran en estos momentos? Bueno, ya viene la recta final de lo que es el ascenso, Javier Mira, el equipo, yo sí que he insistido, tenemos un gran equipo Desafortunadamente hemos tenido que viajar de 19 juegos que se cumplen el viernes De esos 19, entre liga y copa, 15 son de visita Entonces el equipo ha estado muy desgastado en viajes Ha entrenado en canches que no son propicias Obviamente todo ese esfuerzo vale la pena Por esta gran obra, por este gran estadio, por esta gran inversión Y bueno, ¿qué más quisiera yo? Que nosotros ganando el viernes estamos en zona de calificación Con dos juegos acá en Oaxaca y dos de visita Entonces se vendrían cosas muy buenas si ganamos el viernes Si no somos capaces de sacar los tres puntos el viernes El torneo se nos complica mucho más Entonces pues muy ilusionado con lo que viene el domingo Pero primero empezando en viernes para dar una alegría Y luego pues otra alegría el domingo O sea, ya dos por uno el domingo ¿Cuál les entrega finalmente en el estadio? ¿Ya saben el evento que habrá durante el partido de novembro? Formalmente tengo un tendido que me entregan entre viernes y sábado Todavía no me han dado la fecha bien Vamos a estar viniendo a pruebas de luz Aquí andamos revisando taquillas, vestidores, el campo Es todo un tema muy padre Pero muy, de mucha adrenalina Inaugurar un nuevo estadio Entonces yo creo que entre viernes y sábado nos entregan Y estaremos ya toda nuestra capacidad el domingo Obviamente con ciertos detallitos Que en inauguraciones y este tipo de cosas pasan Pero bueno, esperemos que sean los menores ¿Qué edición que habrá? Mira, pues va a haber, tengo entendido que va a haber juegos pirotécnicos Están viendo nuestras autoridades Si pueden traer un cantante, ¿no? Para que cante ya sea antes o en el medio tiempo Y bueno, la inauguración formal por parte del gobernador Por el presidente de la liga, Enrique Bonilla Y pues bueno, nosotros como club también estaremos presentes ¿Lo que es el inmueble, se le esperaban de esta manera? Pues mira, afortunadamente En los planos conocemos al arquitecto, ¿no? Que bueno, conocimos al arquitecto a lo largo de estos tres años Y pues siempre confiamos en él Era un gran proyecto Yo creo que obviamente es diferente verlo en un plano Que verlo en la realidad Yo creo que supera totalmente la realidad a los planos que se hicieron Y pues muy contentos y felices de todo lo que se ha logrado, ¿no? Y ya por último, el mensaje para la afición Que ya vuelve a tener a sus alebrijes en Oaxaca Bueno, pues ahora sí que lo prometido es prometido Va a haber estadio nuevo El equipo se queda Ahora sí no hay pretexto para apoyar a los alebrijes El equipo no se va a ir El equipo es de ellos El estadio no es de nosotros El estadio es del pueblo de Oaxaca Aquí estamos abiertos a que jueguen Tanto el tecnológico como la filial que es Chapulineros Tanto nosotros, ¿no? Siempre y cuando le demos un buen uso a la cancha Que la cancha esté en perfectas condiciones Si prometemos ciertos juegos en los fines de semana No creo que haya ningún problema, ¿no? ¿La cancha está así? No, la cancha va a estar entre 70 y 80% para el juego del domingo ¡Suscríbete al canal!